Bueno, hemos conocido de forma bastante cobarde, la verdad, porque no ha sido ni para decirse en los grupos ni a los trabajadores, por supuesto, que tenía compromiso, cuál era la decisión sobre lo que iba a ocurrir con Limasa, después de aprobarse una moción, incluso votada por el Partido Popular, que se decidiese en este pleno, para tener una visión pública de cuál es esa decisión, no en los despachos, en la oscuridad y en las sombras. Porque entendemos que esta decisión es fruto o de la inutilidad, como ha dicho el propio señor Jiménez, o quizás de esos compromisos y esas deudas con las empresas privadas, o tal vez de las puertas giratorias también, porque la verdad es que las formas no se entienden. Un sistema que ya hemos visto que el que tenemos actual es malo, lo han dicho hasta el equipo de gobierno. Bueno, si creíamos que el peor imposible no existe, ya lo tenemos aquí delante. Si creíamos que no se podía gestionar junto al privado y al público porque era malo, ahora lo vamos a hacer por separado, peor todavía. A ver, sin coordinación, sin operatividad, sin efectividad, duplicando los costes, tanto operativos como los costes generales. La verdad es que no se entiende. Ahorramos, por una parte, lo público para invertírselo a los privados. Esa es la idea, señor Jiménez, es que la verdad es que no se entiende. No se entiende que si no hemos sido capaces de mejorar la limpieza, ¿quiénes? Los públicos, los privados juntos, ahora se lo damos a un público y a otro privado, que van a ser los mismos. Porque, señores, existe un cartel de la limpieza y ha sido sancionado también por la Comisión del Mercado, de la competencia. Y sabemos quiénes van a ser al final las empresas que se van a llevar ese macrocontrato que va a dejar al ayuntamiento con dificultades para asumir luego que efectúen el cumplimiento. Porque luego retiramos, ya sabemos cuándo incumple qué difícil es. Y sabemos que eso existe y sabemos quién va a ser. Y no es la primera vez. Así que, a cargo de esto, no podemos. No podemos seguir dividiendo la plantilla, fragmentándolo, evitando la organización interna, evitando que los turnos puedan gestionarse mejor. Y además, digámoslo claro, que la plantilla tenga el poder que tiene una plantilla tan grande en un servicio tan enorme, porque es un servicio público de prestación obligatoria. Que ustedes lo quieren fraccionar, Ciudadanos hubiera querido todavía dividirlo más, porque así consigue que los trabajadores no tengan capacidad de decisión dentro de su empresa. Pero es que existe en nuestra Constitución también un derecho a los trabajadores a decidir sobre las cuestiones de las empresas, sean públicas o privadas. Y ustedes buscan los sistemas para anular esa posibilidad. Donde hablamos de economía social, en la Constitución lo dice, ustedes quieren dessocializarlo todo, desfragmentarlo todo. Ahora eso sí, los costes a los públicos, para que se los lleven los privados. En eso radica su política neoliberales, o que por lo menos sean neoliberales de verdad, pero no hipócritas. No digan que es que quieren los privados, pero a costa de los públicos. Porque la verdad es que resulta bastante vergonzoso. Nosotros no podemos aceptar este sistema. Si hubiera alguna justificación para que esa inversión imposible de realizar por el Ayuntamiento la fueran a asumir los privados, podríamos pensar de qué manera. Pero es que se ha hecho todo al revés, el mundo al revés. La inversión más grande va a recaer en la parte pública. Y hace dos días no teníamos recursos para ello y ahora resulta que sí los tenemos. Pues mira, me suena todo a mentiras, falacias y engañar al personal.